Los fanáticos del mundial no van a andar por primera vez con un papelito de marcadores y pronósticos. La aplicación Golazo se lo ofrece en formato digital y sin peligro de contagio. Con el inicio de las eliminatorias de fútbol se lanzó una plataforma llamada Golazos.com, un emprendimiento tecnológico colombiano que busca premiar la pasión de los fanáticos de la selección Colombia. Esta es una plataforma de alta tecnología que utiliza inteligencia artificial, big data y la mejor experiencia de usuario para crear y manejar sus propios torneos con cualquier liga y equipo. Los fanáticos entran y pueden configurar su torneo, escoger la liga, escoger el equipo y después pueden invitar a sus amigos a participar en un torneo privado. Los futboleros pueden participar desde ya y hasta el primero de noviembre registrándose gratis en www.golazos.com y empezar a acertar jugadas como el marcador final, en qué minuto se hace el primer gol y el famoso gana y pierde. Adicionalmente podrán hacer sus pollas también de la liga colombiana. Además pueden participar en nuestros torneos abiertos, que son patrocinados por marcas o hechos por nosotros y en estos torneos hay fabulosos premios. Los seis fanáticos que más aciertos tengan en la polla Golazos y que además contesten preguntas ganadoras de conocimiento futbolero, podrán ganar premios hasta por 5 millones de pesos. Los tres fanáticos que más aciertos tengan en la polla Golazos